Quema Jesús, salga la brujería del diablo, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus del mundo, sal demonio, sal demonio, sal, gritando, salga, salga, gritando, salga, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema el diablo, quema Jesús, la brujería del diablo, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo van saliendo salen los niños salen los niños también salga ahora tiene que salir satanás tiene que salir de modem gloria dios olor a dios hoy este es un niño es demoniado un niño a la hora y lo metálico no eres tú quieres hacer con este niño hoy día lunes 27 de septiembre de 2023 aquí en la sede nacional de la iglesia pérez de otra cosecha el diablo se ha manifestado en un niño para que ha centrado en el niño si jesús ha muerto pues este niño eso se trata de quemarte ahora cae por ti salga gloria dios gloria dios gloria dios una mujer ahora viendo demonios sal de este cuerpo te reprendo en el nombre de ser jesús qué cosa quieres hacer el malo con este cuerpo quién eres tú jesús dice que has venido para usar escucha oyente escuché otra mujer allá hoy día miércoles en la campaña qué terrible oyente de pisco en la iglesia pérez de otra cosecha está transmitiendo el programa la voz de salvación la voz de dios en todo el perú otra mujer allá pero me acabo de mirar demonio y eres tú arroja la brujería bota la brujería bota 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 la brujería gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo te gusta la campaña guerra contra las brujerías entonces el que hace brujería demonio ahí en feriafe las que llevan allí la iglesia pérez la cosecha en la que las lleva gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya roja la brujería está votando y entre brujería le han dado brujería en comida en bebidas a la hora sal ahora yo gloria dios gloria dios dios vierte misericordia que mal al diario que iffeudi salga caiga pot y salga gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo van saliendo con la laboradora gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios no los m Tempo al Canadá gloria dios semano de sus temases os alemón otra mujer es el diablo es el diablo que está saliendo aquí en la iglesia de otra cosecha hoy día es la campaña guerra contra las mujerías diablo, te gusta esta campaña ay, 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 dice el diablo por qué gritas, demonio utilizado esta mujer por qué gritas así se hace gritar al diablo y antes se le leza a pente contra la cosecha así grita el diablo poder de dios ay, 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 ay estoy trabajando quién eres tú el diablo, el diablo por qué gritas el diablo, el diablo me quemo, me quemo me está atormentando me está atormentando me está atormentando me está atormentando Jesús quémalo Jesús quémalo Jesús Quémalo quémalo Dice el apóstol Pablo Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder Dios Cae por tierra Cae por tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Sal demonio El nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy entras hay una mujer con pantalón Y el pantalón es pecado Sal demonio Quema Jesús Sal demonio Sal demonio Salga Salga En el nombre de Jesús A ven y a mi hijo Otra mujer allá Que terrible Oye esto que está escuchando acá Está escrito en la palabra de Dios ¿A dónde? En el libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 8 versículo 4 Adelante Lea la Biblia ¿Qué está pasando el diablo? Me estoy quemando Las brujerías ¿De quién son diablo? ¿De quién son las brujerías? Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Seguimos orando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Qué malo Jesús Qué malo Jesús Qué malo Jesús Qué malo Jesús Qué malo el diablo Aleluya Va saliendo Va saliendo Sal demonio En el nombre de Jesús Amén 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 Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Mira un niño también ha caído por tierra El diablo no respeta a nadie Ni a niños Ni a jóvenes Ni a adultos Nada Mira otra persona Terrible El ladrón no viene sino para hurtar Matar y destruir Y hacer todo lo malo Y el Señor Jesús dice Yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Amén Cuando usted peca Usted Está con el ladrón Usted deja de pecar Usted Ya no El ladrón ya no está con usted Sino está Jesucristo Amén Son dos casos nada más Vamos ahora para que se levante Miren cuántas personas Se han caído por tierra Toma tu mano Si ahí están los hermanos Ahí están los hermanos Ahí están los hermanos Obedezca a Dios Ahí están los hermanos No tiente al pastor Jesús le dijo al diablo No tentarás al Señor tu Dios Si el pastor dice Que ahí están los hermanos Los hermanos pueden curarle El capricho es que yo le oro Y Dios no actúa así con caprichos Está poniendo los ojos en el pastor Y el pastor es barro Miren Miren cómo quedan las personas Miren allá Qué terrible Adora al Señor A veces la persona no recibe sanidad Porque pone los ojos en el hombre En el hombre no se ponen los ojos Se ponen los ojos en Dios Se ora a Dios Acá los que oran son hombres de Dios Ya Que tienen el mismo Espíritu Santo Que tiene el pastor Así es así Gloria al Señor Yo le hago caso Estoy dando lugar a la tentación Y el Señor dice No tentarás al Señor tu Dios Aleluya Que me ve Vamos a ver Vamos a ver Se levanten Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Mire estas personas que están por ti Señor Libértela Señor Quémalo al diablo Quémalo a los demonios Quémalo a la brujería Quémalo a la torcida Sal demonios Salga enfermedad Salga violencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Todos digan amén Señor Jesús Gloria a Dios Levántese, levántese Abran los ojos Levántese En la iglesia Pentecostal a cosecha Aquí en la sede nacional En Chiclayo Paradero Morante Distrito La Victoria Ollentes Cultos Todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Visitenos Traigan a todos los enfermos También estamos en Juan Fanny 457 Chiclayo Pero dentro de poco tiempo Estaremos en Pisco También con el local De la iglesia Pentecostal a cosecha Mientras tanto Escuche la voz de salvación Para que aumente su fe Esté enferma Enferma Con las oraciones Que usted escucha Póngase a orar Y Dios te va a sanar No solamente en Pisco Sino en todo lugar Donde se encuentran Las emisoras De cadena Radiovisión Son 16 emisoras Que están saliendo Con el programa La voz de salvación Amén Vamos a orar Levanta tu mano Para Dios Vamos a orar Para que confirme Mi lado Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Gracias Señor Concede Señor Las peticiones de tu corazón Sana Señor Sana Señor Nuestra violencia Nuestras enfermedades Haz entender y comprender Sabería Señor Padre Santo Padre Celestial Gracias Señor Aleluya Confirme a ser milagro A su milagro En nuestras vidas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Salga demonios Salga espíritu mundo Salga en el nombre Señor Jesús Amén Amén Todo el día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Un fuerte aplauso Para Señor Jesús Gloria al Señor Amén Amén